Se conocieron los tres una tarde de septiembre Una tarde de septiembre ella se cruzó con él Todo surgió de repente una tarde de septiembre del año 63 Y agarrados de la mano iniciaron un camino Iniciaron un camino que los tres llevan andando Desde aquel momento mismo Los tres siguen de la mano Llevan ya cincuenta años y nada los separó Siempre junto mi madre y mi padre Y con ellos el amor Crearon juntos los tres un hogar y una familia Un hogar y una familia que pronto empezó a crecer Pues le regaló la vida a dos hijos y una hija Que siguen sumando tres Y en lo bueno y en lo malo salieron siempre adelante Salieron siempre adelante Los tres juntos de la mano sin separarse un instante Los tres siguen de la mano Llevan ya cincuenta años y nada los separó Siempre junto mi madre y mi padre Y con ellos el amor Toda una vida a los tres Llena de bellos momentos Llena de bellos momentos Para ella y para él Ahora ya son abuelos De tres lindísimos nietos Que siguen sumando tres Los tres juntos soportaron Las batallas del destino Las batallas del destino Y los tres las afrontaron No se dieron por vencidos Los tres siguen de la mano Llevan ya cincuenta años y nada los separó Siempre junto mi madre y mi padre Y con ellos el amor Se quedan solo los tres Cuando se apagan las luces Cuando se apagan las luces Para encenderse el placer Que a mi padre aún le produce El cuerpo maduro y dulce De su preciosa mujer Son un ejemplo de vida Y del más puro cariño Y del más puro cariño Los tres faros que iluminan El andar de mi camino Los tres siguen de la mano Llevan ya cincuenta años Y nada los separó Siempre junto mi madre y mi padre Y con ello el amor